Estamos realizando un congreso, el congreso que anualmente hacemos en el Centro de Estudio Agrario donde convocamos a profesionales, la mayoría graduados de esta Casa de Alto de Estudio que vienen de diferentes puntos del país, de Misiones, de Chaco, de Córdoba, de Mendoza, San Luis, de San Juan, de Buenos Aires y de La Pampa, que nos nucleamos un poco a hacer esta actividad de poner en común un análisis de coyuntura, un análisis de situación y coyuntura del sector agroalimentario argentino. En esta oportunidad, ¿qué líneas de análisis, qué cuestiones han estado debatiendo? Bueno, durante la mañana analizamos lo que es el complejo sojero, el complejo cerealero y el complejo ganadero, que son tres de los principales generadores de divisas de nuestro país y durante la tarde vamos a analizar el resto de las cadenas, la cadena porcina, la cadena avícola, la frutio-horticultura, la vitivinicultura, el azúcar y la hierba, entre otros, de las producciones agroalimentarias de la Argentina. ¿De qué manera trabaja el Centro de Estudios Agrarios? Normalmente el Centro de Estudios Agrarios realizamos un análisis exhaustivo de los hechos y los acontecimientos que suceden en el sector y a partir de eso producimos material de difusión, material teórico de difusión de un análisis político-económico de la situación del sector agroalimentario y cómo influye, tanto a nivel global como a nivel del mercado interno, cómo influye en nuestra Argentina y en nuestra América Latina en la producción agroalimentaria. Por último, Matías, si bien falta una parte de jornada de trabajo, ¿cómo valorás este encuentro, este espacio de discusión y análisis de distintas temáticas? Bueno, es sumamente positivo el hecho de que haya 25, 30 profesionales graduados de esta casa de alto estudio compartiendo en debate y en discusiones lo que ocurre en cada una de las cadenas de valor es sumamente positivo y creemos que es un desafío las discusiones que vemos para adelante. Esta crisis global puede ser una oportunidad para que en Argentina se desarrolle el complejo agroalimentario de una nueva manera. Hasta ahora el complejo, el modelo agropecuario que se viene desarrollando, sobre todo en los últimos 40 años, de un gran corte neoliberal impuesto por la dictadura militar, la dictadura cívico-militar desde el año 1976, ha generado mucha desigualdad en nuestro país. Tenemos una Argentina que tiene un desarrollo desigual en donde conviven una gran producción de riqueza, una gran producción de alimentos, más de 150 millones de toneladas de cereales, más de 6 millones de toneladas de proteína animal y sin embargo vemos cotidianamente gente durmiendo en la calle, gente haciendo cola en los comedores para poder alimentarse y alrededor de 40% de pobreza en la Argentina y de más de 15% de nuestros niños sufriendo hambre y no sabiendo qué va a comer cada día.